Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Que la madre de la gracia te bendiga con su amor. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y te guarde y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Dios te bendiga y haga brichar su faz sobre ti. Gracias.